Hola amigos como están, seanvenidos a un nuevo video en mi canal, el día de hoy les tengo un nuevo video de Fortnite En cual vamos a hablar nosotros de un nuevo evento, un nuevo recompensa que nosotros vamos a poder conseguir dentro de lo que es el juego de Fortnite Antes de comenzar este video quiero invitar a suscribirte al canal y compartir contenido porque eso ayuda muchísimo a seguir creando más contenido para ti Recuerda suscribirte para más contenido En cual nosotros tenemos lo que es un anuncio oficial de Fortnite que se dio a conocer por a través de las redes sociales En cual dice Aventura hacia la isla de Magistral Y en cual nosotros vamos a tener lo que es desde hoy hasta el 10 de mayo Nosotros vamos a tener que ser parte de un concurso de una aventura por la isla Magistral Y podrás ser uno de los 6 ganadores afortunados que nosotros vamos a tener, el atuendo de Jime que nosotros vamos a tener Aquí te contamos como nosotros vamos a tener lo que es en cual dice Elige tu mapa favorito de la isla Magistral y toma una captura de pantalla creativa dentro de lo que es de esto Y también comparte una captura utilizando o usando el hackstack FN Aventura Isla Magistral Y etiqueteando a las dos creadores del mapa en cual nosotros podemos elegir cual de los creadores Y los 6 mejores capturas de uno por mapa serán las ganadoras o los ganadores que nosotros vamos a tener de este atuendo, de este skin De lo que nosotros tenemos dentro de lo que es en la isla Magistral de lo que es de Aforna Estaré dejando lo que es un enlace donde hablan más específicamente de este concurso para que ustedes estén enterados Y vean todas lo que son las reglas de participación de este concurso por este atuendo Eso les quería compartir, eso les quería notificar si ustedes quieren participar y en caso ustedes puedan ganar lo que es este atuendo Recuerda que puedes apoyar al canal utilizando o escribiendo mi código de creador martinejlr en la tienda de Aforna en cual ayuda muchísimo Déjenme saber en los comentarios si ya tienen escrito mi código de creador También les invito a unirse a la membresía del canal donde ustedes van a tener muchos beneficios Como también insignes, emojis y contenido exclusivo que ya ustedes pueden ver en la lista de reproducción para videos para miembros Muchas gracias por el apoyo, todas mis redes sociales están en la descripción y en el comentario fijado Nos vemos hasta un próximo video, he subido más videos hablándote de nuevas notificaciones Nuevas skins que van a llegar dentro de lo que es el juego Y más videos de otros videojuegos que tal vez te interese Todo este contenido está disponible en el canal Nos vemos hasta la próxima, bye bye